Ah, ahora sí. Ah, Longward. Pusiste Longward. Ah, no, por ahí. Ahí tenés cositas, mira. Uuuuh, mira. Upa. ¿Esta mira o tenés esta otra, mira? No, no, esta me gusta. Esta es una SKS, ¿no? No, esa no es una SKS. Pero el tema es que... Ah, está. Listo. No, esa no es una SKS. Qué asquerosa esta cosa, mirá. Un fall, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a jugar uno. Vamos a jugar al baloncesto, boludo. Estamos sin ayuda de la guía. Solo nosotros. Bueno. Me voy a esconder atrás del Accent. ¡Vienen! Uy, boludo. Primer cohetazo, casi me bajan. Bueno, loco. Ola de la... Malas tu granada. Oh, qué headshot que le metí a ese hijo de puta. ¿Te mató? No, qué headshot que le metí yo. Ah. Igual me gusta... Igual me gusta que... Le pongan el ruidito de... ¡Cling! Cuando le das un headshot. Yo sé que es cerca de él. Pero está bueno. Concha de la madre, ninguno. Cuando le pegás a los... A los cosos de arena. Ahí está, le pegué por fin. Ya, ¿avanzamos? O te cagaste. Pará, pará. Pará que quiero probar el apoyo del... ¡Ja, ja, 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 ja! Sirve, eh. Sí, sí, sí. ¿Y probaste con la super mira que tiene ahí? ¿Con la qué? Con la mira por seis, creo que. Y si tiene por seis... Opa. ¿Mismo lugar? Sí, de la misma esquina. No, no. No, no. No, no. Está en la izquierda. Ag2. Hay otro. ¿Está avanzando? Está en el otro lado, a la izquierda. Están corriendo, estos... Otro más a la izquierda. Está arriba del tanque, boludo. Uhhh, boludo. Se me hizo reventar la cabeza. Se me puede entrar al ataque, esto es brutal. Ah, izquierda. Oh, lo vi. ¿Se sentó ese? Sí. No es heal. Au, au, au. ¿De dónde irnos? No sé. Están sin bot. ¿Estás tirando del tanque o vos? Sí. De esa puerta no van a salir. Buena. Bajeé uno en la puerta. Uhhh. Lo vi. Lo vi. Pero corre Team Messi. Sí. Boludo, ¿vos lo viste el bot que se me acaba de cruzar, boludo? Sí. ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? Ahí está. Dios. Concha de tu madre. El pobre de la IA. Llegó hasta enfrente en todo el pecho. En todo el pecho. ¡Oe! ¿Fuiste vos? Boludo. Estaba probando ser automática. Estaba probando ser automática, boludo. Ok. Estás. Cuidado, garaj. A ver si hay algo. ¡Me he tenido el garage! Bueno, voy agarrando Hay un láser, boludo Hay un láser Ahora la pregunta es ¿Quiero un láser? Sí, quiero un láser Un láser tijo Solo para tenerlo, nada más No, me sacaste el silenciador El silenciador lo tenía yo en la punta del hocico Cágate, puto Ahí hay otro Ah, no, no es No, no es ¿Esto se abre? ¿Te lo pusiste el silenciador? Yo lo tenía cerrado acá ¿Pero lo perdiste o qué? No, está acá ¿Te imaginaste tener que armar esa? Ni cagando, boludo No tiene recoil la pistola aún Así es el daño que van a hacer, ¿no? ¿Seguro que no es paintball eso? Sí, sí Voy a la piedra esta, boludo Diente que me caigan así Ok, yo voy por la derecha Opa, 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 respawnieron Ah, pero le das esto con el pistol ¡Uh, amigo! No, derrope el pistol, amigo Derrope el pistol, amigo ¿Fechos? Sí Mirá, voy matando a tres, boludo Con el pistol Porque sí es medio molesto el... El ángulo que tiene que usar con la pistola Como un ángulo muy inclinado Bien, bien Sacando por los costaditos Modo John Wick, ¿eh? Ay, me tendría que haber puesto el láser en la pista No, 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 yo quiero ver eso, yo quiero eso, vení, toma ¿Qué? Soltá, puto Quiero pasarte el... ¿Dáme lo dan? No lo puedo sacar ¡Ah! Con el agarre El agarre Sí, soltá la mano, boludo ¿Dáme lo dan? No, no puedo sacarlo Dame el arma, a ver si lo puedo sacar, ¿no? Parece que solo se puede sacar en los lugares de sacar cosas Sí Es verdad Tiene un ángulo muy inclinado así para usar la pistola Como así tiene que tener... Pero creo que eso es configurable, ¿eh? Me siento John Wick, volvemos a la pistola ahora Yo voy a revisar cada casa, boludo Bueno, a ver Ah, tremenda sala para jugar VR que tiene este hijo de puta No, a ver Acá, acá Mira eso 1, 2, 3 sillones largos, 2 cortitos Déjame ver, joder, boludo Cuánta familia tenés, la concha de tu madre ¿Tienes los auriculares ahí? Sí, acá... Mira acá... Cacha, cacha, cacha No hay una arriba acá, ¿cierto? No Ahí sí hay una arriba, mira Tenemos un corto Tenemos un corto acá Ok, yo voy a esta casa Me da por marcarse tipo... Tipo... ¿Cómo se llama? Ah, te recuerdo... Sí, vamos a la casa ¿Se puede ir por arriba o no? ¿A dónde? Por acá no se puede pasar, me parece Ah, sí, 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 sí Está por acá Está por acá que te enseño, papá No sé dónde estás Estoy... Me di la vuelta, estoy dentro de la casa Uh, guarda Uh, boludo De la vuelta a la izquierda Sí, estoy limpiando la casa para que no se meta nadie boludo no puedo salirme y me cae bugeando ¿salta esta mierda? me están tirando y no veo a nadie yo estoy de la derecha para adelante ¿qué hice? encontré un casco ¿lo viste como lo bajé? estoy yendo, estoy yendo estoy perdiendo toda la guerra, te aviso hoy entré ahí lo que yo te a los tres no, lo que está era pistola, amigo me compro un ampliado de glock ahora y listo ok estoy a tu estoy a tu derecha y una luz no, no veo un carajo ¿así? si, gracias dejale arriba miralo que es eso, boludo mirá eso del piso partí en una botella, boludo, acá en mi casa voy para abajo clear clear tus clear, boludo, son horribles no, amigo que había visto en todos lados menos ahí y el concha su madre acá escondido con su cafecito ahí es que hice así, boludo así jajaja jajaja explosión ¿estas en la planta purificación? ah, eso fue todo ah, escucha, escucha la historia Yo no tengo subtítulos, boludo A ver, settings Vos me decís que acá tengo subtítulos Yo creo que sí Opa, mirá Acá tenés para cambiar el dispositivo de audio Para, game BR Center Interactive Subtítulos, subtítulos, subtítulos Arriba a todos, tercero Con razón, boludo Bueno, ¿qué dijo el chabón? Que él tiene información de por qué reventaron el coso de agua Que reventaron ahí con la bomba Tiene relación a los tarros de agua que tenían en donde empezamos Viste que tiene un montón de barriles con agua Ya Están rompiendo eso Para ser los únicos proveedores de agua de la zona Sí, escúchame El ángulo del joystick También se puede mejorar ¿Dónde lo cambio? Settings Controles Ah, domain head, locomotion Parece que no era esto, puta Orientación Head Control No Ah, dead zone ¿Qué es esto? No, esto para el tuning No, parece que no ¿Haptic? No, nada que ver ahí No, parece que no Va a ocurrir Eh, position Horizontal position Ah, no Está, está, está Está Uh, pará Hay cosas acá Vertical position Estoy bien ahí Perfecto ¿Vos te das cuenta del buen tipo que soy yo? Vení para acá Hay linternita, che Necesito para la Glock Tienes láser Y tenes silenciador Ah, pero capaz que le saca daño el silenciador, che A ver esa mirita Esa la voy a poner Esa mirita está mejor ¿Dónde está? Uy, lo que es eso Uy, lo que es eso ¿Para qué querés la mirita si tenés el láser? Para apuntar de lejos De lejos no llega el láser ¿Dónde está la otra mirita? ¿La agarraste? No, no toqué nada Ahí está, en el piso En el piso, en el piso No, en la otra Mira esto Lo encontré acá ¿Qué es esto? No quería esta mirita, pero bueno ¿Una MP5 será esto? ¡No! ¡Guerda! ¡Corre, boludo! ¡Ah! ¡Concha de tu madre! ¡Sos un pelotudo! Me lo quise guardar en el pecho ¡Ay, no te puedo creer! Acá tenés esto, también no sé qué es Pero si que la querés Tomá ¡Uy, esta está linda! ¡Esto, mirá! No sabe de rico hoy estas cosas Tomá Déjame a mí con esta Tampoco sabe de hacer daño Ok ¿Qué onda los paisanos? ¿Los paisanos de ahí? ¡No! ¡Concha de tu hermana! Le metiste una granada a los paisanos No, 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 no Había un tambor explosivo del lado de afuera No te debería hacer daño Hipotéticamente ¿Qué no? No sé si yo activé el friendly fire ¡Uy, yo quiero subirme ahí! Estabas con cobertura vos ¿Cómo me subo acá? ¡Agué! Entra, boludo, entra Entra a la concha de tu hermano Yo sé que puedes entrar Dale, dale guacho Dale guachito Couto City, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¡Agué! Ya, vamos Si no me gusta esta, mira Bueno, ya conseguiré una que me guste A mí esta del Red Dot No, no, no me gusta Pero acá está muy buena Este mapito me gustó, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, boludo! ¡No! Creo que me mataron Pico, misión Pija, pija, pija ¿Y eso? ¿Qué hiciste? Lo que esto es un jefe Amigo, los headshots que meto, boludo De 500 meto más o menos ¡Oh, no! ¡No, boludo! Lo he hecho cualquier ¡Sí! ¡Eeeh! Llegó que voy Tengo una otra vez Te hago Esa, ojo Necesito Tienes que Qu Investes Ojo ¡Oh, no! ¡Oh! 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 No me lo quitan, ay, mami, casa, estoy entrando a la casa, voy a entrar por el segundo Oh, todos los que están acá, no, te puedo creer ¿Adentro de la casa? Sí, bueno ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la pelea, boludo? Pega en el segundo piso Parada, misión Pueden exponer a la concha del mono para atrás Si viene el techo esto, eh Dale No sé con quién estás hablando Yo creo que... Se han agarrado, quente Ok, voy de vuelta por abajo Acá hay uno Si me van acá, voy con vos, eh Estoy abajo, estoy con lo de la IA Con vos Oh, son tres puto Ahhhh Uh, uh, uh Ahí está Ahí dice que el tipo tiene la información de los explosivos Está en inglés los subtítulos Ay, la concha Está en inglés los subtítulos Para mí no Ahí está Ahí está Uhhh Arriba, boludo No, pero arriba 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 hay gente Lo bueno es que podés subirse en las manos ¿Dónde? ¿Dónde arriba, boludo? Ahí está Acá, te lo pasaste Te lo pasaste La resistencia de los explosivos Todavía está fuerte en esa área Estén preparados por un botón para localizar Compré Bueno, arrancame que el otro busco, boludo Lo tengo ahí Dice que el tipo tiene información valiosa Para saber qué carajo con los explosivos Tenemos que intentar rescatarlo vivo ¿Voy C? ¿Voy C? ¿Voy C? Eh... No sé si ¿Voy C o...? Games Un formode Amos, móvores Debería ser en subtítulos nomás Controles Debe ser o en audio o en game Si es en game Es en la parte de los subtítulos Ahora déjame echarle un ojo ¡Oh papi! No, ok Audio no tiene subtitulo en español Y game, el subtitulo no, está tan picado Éxito lobby, hit game, settings, score Va Malísimo, vamo Regrupete, a ver si viene el helicóptero Helicóptero Aguantá, aguantá, que te quiero mostrar esto Tengo arma, tengo arma, mira, mira, quédate ahí Toma, 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 toma El fal Está bueno Igual voy a probar el faleste, a ver Que mira le cabe a esto Un tiro, no Ah, no, un enemigo Se va a repinchar, eh Ah, tomar posición, dice Como que se va a pinchar, eh Aguantá, 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 aguantá Aguantá, aguantá, aguantá Aguantá, 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 aguantá Ai la concha de tu hermana boludo Corre, Daniel, corre Ah, me hice un pico ¡Gracias!